Bienvenido al corte informativo de Letra Fría. Hoy es lunes 6 de julio. Al frente, Yoselin Ramírez le trae las noticias más relevantes de las últimas horas. En producción técnica, Israel Aguilar. Hasta la década de los noventas, la población del volantín se sentía sola, alejada del resto de la ciudad. Cuando el basurero llegó, parecía ser obra de Dios. Al pueblo solitario llegaron las oportunidades de trabajo. ¿Pero qué representa ser vecinos de los desechos de más de 60.000 habitantes? Si los padecimientos del mal servicio en el tratamiento de residuos son vividos por todo Outland, ¿qué pasa con los vecinos del relleno sanitario? Esta es una investigación especial de la periodista Esther Armenta y la puede encontrar en el portal de Letra Fría. El cruce de las calles Avenida Carlos Santana e Independencia Nacional fueron el escenario de un accidente que ocurrió a las 23-28 horas de este domingo. El conductor de una motocicleta se cayó del vehículo y resultó con un aeropuerto en las extremidades inferior izquierda a la altura distal del cúbito y radio con posible fractura, por lo que se procedió a brindarle atención de inmediato y fue trasladado al Hospital Regional de Outland para su debida valoración. Así lo dio a conocer la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Outland. En octubre proyectan la culminación del humedal en Siguatlán. El humedal será único en Jalisco y se encuentra en proceso de edificación en el municipio costero de Siguatlán, en 3.1 hectáreas de terreno. Tratará alrededor de 36 litros por segundo y beneficiará a una población de 18.000 habitantes. La inversión es de 36 millones de pesos de Pronatura México AC y Fundación Coca-Cola y un trabajo con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur y el Gobierno de Siguatlán. Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 28 colocaron una rona en las instalaciones de la Región Sanitaria 7, con sede en Outland de Navarro, en apoyo al personal de salud que al trabajar está arriesgando su vida por la pandemia COVID-19. La lona que fue colocada el lunes 29 de junio y contiene el siguiente mensaje. Todos los trabajadores de la salud reciban un agradecimiento por su gran labor, esfuerzo y dedicación en la atención de los pacientes por esta emergencia sanitaria, arriesgando su vida y a su familia, por ellos demostrando la gran calidad humana y en espíritu de servicio que siempre les han caracterizado. Muchas gracias, Sindicato Salud 28. El Grullo reporta una defunción más por COVID-19. Acumula cuatro. La Plataforma Federal de la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud Jalisco reportaron este sábado un nuevo fallecimiento por COVID-19 en el municipio del Grullo. Incrementan casos de coronavirus en Outland. Al corte del 5 de julio son 73 los casos confirmados de coronavirus en Outland de Navarro, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Jalisco, institución que reporta 15.332 casos acumulados en la entidad. Durante el fin de semana se registró aumentando de al menos siete casos nuevos en el municipio serreño que hasta el viernes 3 de julio tenía 66 habitantes portadores de COVID-19. Dicho incremento ha generado el interés de autoridades locales, tal es el caso del regidor y director de la Comisión Edilicia de Salud, Nicolás Ayala del Real. Para finalizar, Sebastián Extremo inaugura una serie de textos en los que relata su experiencia como viajero. Además, David Chávez Camacho habla de los peligros de la opinión pública, potenciada a un nivel global gracias a las redes sociales y cómo puede convertirse en un vehículo de desinformación y manipulación. Esto es todo por hoy, este espacio es patrocinado por Tinta Magenta, Llantas y Servicios Robles, Exportaciones Cepeda y Nissan Rancagua. El equipo de Letra Fría le desea un excelente inicio de semana. En Exportaciones Cepeda somos gente de retos y trabajo. En Exportaciones Cepeda Misericórdia 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 Misericórdia